¿Qué tal familia? ¿Cómo están el día de hoy? En este bello día, les traigo un video actualizado. Realmente, este video necesitaba una actualización, así que lo podemos considerar como la tercera parte de la batalla por ser el mejor superdeportivo de la historia. Aunque en esta parte, descubriremos la batalla por pertenecer a la segunda Santa Trinidad, conformada por los mejores superdeportivos homologados. Creo que, de todos los videos del canal, este fue el más difícil de hacer. El motivo es que estos autos no cuentan con tanta información, ya que su mayor desempeño está relacionado con el mundo de la competición. Pero, sin duda, creo que obtuvimos un buen resultado en el video. Espero que les guste, creo que hice esta saga de la batalla por ser el mejor superdeportivo de la historia, más que nada para compartir mi pasión por estos autos con ustedes. ¡Qué increíble que a muchos de ustedes les gustó esta saga de videos! Ya tenemos en el canal la cuarta parte, pero aún no sé si es necesario actualizarla. Además, creo que ya comenzaré a escribir la quinta parte, que constaría de la cuarta Santa Trinidad del decenio, es decir, la Santa Trinidad del 2010 al 2020. Les agradezco mucho el apoyo. He notado un poco más de interacción en los videos. Saludos a BrianVlogs15, a Marco Antonio Castro, a ForzaTips, a Gustavo Aguilar y a Vargas Carranza Bernard, entre muchos otros que han comentado algunos de los videos. Por ustedes, este canal sigue creciendo gracias al apoyo que le dan a estos videos. Pero bueno, no nos pongamos sentimentales y vámonos con esa intro, y comenzamos. Todos querían el trono por ser el mejor superdeportivo en las pistas. Algunos lo lograban, pero había unos cuantos que destacaban sobre el resto, tanto dentro como fuera de la pista. La batalla por ser el mejor superdeportivo de la historia ya estaba en descenso. El McLaren F1 había conquistado los récords más impresionantes, como el título del primer superdeportivo y el auto de producción más rápido del mundo. Después de 1995, parecía que ya nadie quería competir por pertenecer a la primera Santa Trinidad de autos de finales de los 80s y principios de los 90s. El McLaren ya había logrado reemplazar al Lamborghini Countach en esa tercia, y ningún otro auto logró, o mejor dicho, intentó reclamar más ese lugar. Pero, ¿acaso fue que ya nadie lo quería intentar? Nada de eso. La realidad es que la mayoría de las marcas ya estaban más centradas en querer pertenecer a la segunda Santa Trinidad, que se rumoraba estaría compuesta por autos de pista. Así que la gran mayoría de marcas enfocadas en competición vieron en eso una oportunidad y dejaron de intentar superar al McLaren F1. Ya había algunos integrantes dando mucho de qué hablar y siendo candidatos idóneos para la próxima Santa Trinidad, modelos que llamaron la atención desde 1994. Sin embargo, había una condición para pertenecer a la nueva Santa Trinidad. Los modelos tenían que ser vehículos de competición homologados para las calles. Que tanto como condición, no fue. Digamos que lo que estaba llamando la atención en los entusiastas, era tener autos con prestaciones para pista legales en las calles. Esto fue, en parte, gracias a la FIA, que colocó la regla de que, para competir en ciertas categorías, los autos debían contar con versiones homologadas para las pistas, aunque, de hecho, lo contrario era lo que se debía hacer. Los fabricantes tenían que hacer un auto de calle y después acondicionarlo para las pistas, como hacía Mitsubishi con su evolución. No obstante, la mayoría de marcas comenzaron a hacerlo al revés. Fabricaban el auto desde cero para la competición profesional y luego homologaban unas unidades para las calles. El pionero en llevar este concepto, y el que hizo más eco en su momento, fueron los de Opal Fruit Cars, en el 94, demostrando que los coleccionistas pagarían lo que fuera por uno de estos autos. Yo creo que todos ya recuerdan cuáles son estos autos, los menciono en varios de los vídeos. Pero si no los ubican, son las versiones homologadas de los Jaguar XJ220 CLM. El nombre, de Opal Fruit Cars, se les asignó por sus curiosos y llamativos colores. Sin embargo, estos cinco vehículos se conocían como Jaguar XJ220S, fabricados por TWR. Estos cinco autos eran más de exhibición. Los podíamos ver en eventos y en salones del automóvil. Aún así, estos cinco hermosos autos comenzaron a hacer resonar, tras bastidores, los comienzos de una nueva Santa Trinidad. Oh, pero este bello Jaguar no lo tenía tan fácil. Junto a él estaban los Porsche 911 GT2 EVO 993. Entre los candidatos también teníamos al Venturi 400 GT, que tal vez no parecía demasiado, pero el favorito de todos era el Ferrari F40 GTE LM. Hasta el momento, no había autos japoneses. Vaya que los había, pero no encajaban en el perfil. Las marcas japonesas lo que hacían era tomar uno de sus modelos y prepararlos para la competición. Algunos ejemplos son el 300 CX GT, el Toyota Tom Supra GT, el Nismo Skyline GTRR 33 y el NSX-R GT1, entre muchos otros. Sin embargo, estos modelos eran autos preparados y no homologados. Para 1995, los mayores exponentes de los autos homologados eran el F40 GTE, LM y el XJ220S. Nissan se animó a hacer las cosas de manera diferente y desarrolló lo que sería uno de los unicornios de Nissan, el Nismo Skyline GTR LM. Este auto se fabricó con el único objetivo de correr en Le Mans, para eso fue creado. Todo su desarrollo se enfocó únicamente en la competición y, por desgracia, solo se homologó una unidad para las calles. Aunque perfilaba bien para ser un digno integrante de la Trinidad, por la escasez de unidades no fue considerado. Sin embargo, McLaren tenía que volver a intervenir y fue ese año cuando, en las pistas, todos conocieron lo que era una verdadera masacre. El modelo F1 GTR había llegado con bastante fuerza a los circuitos profesionales. Simplemente, en Le Mans de ese año, el F1 GTR se quedó en las posiciones del primero al quinto, cinco McLaren en las primeras posiciones. Y no solo fue en Le Mans, en todas las competencias donde el McLaren era admitido, hacía lo mismo. Su versión para calle, el McLaren F1 GTR Road Car, era de las más cotizadas. Si el F1 de serie ya era caro, el F1 GTR Road Car tenía un precio que se disparaba al cielo. Cabe mencionar que existieron cinco variantes de este auto con la nomenclatura LM en su nombre. Estos cinco ejemplares no deben confundirse con las variantes GTR, ya que los cinco LM fueron construidos como homenaje a los cinco F1 GTR que ganaron las 24 horas de Le Mans ese año. Para cerrar el año, los tres homologados favoritos eran el Jaguar XJ 220 S, el F40 GTE, LM y ocupando la posición más favorable en la tercia, el McLaren F1 GTR, que mantenía una fuerte rivalidad en las pistas con los F40. Para 1996, Ferrari descontinuó los increíbles F40 GTE, LM, para poder darle un poco más de batalla a los F1 GTR, llevando esta vez a las pistas su auto insignia con motor V12. Es decir, el Ferrari F50 GT. Si bien su versión de serie no brilló tanto como el F40, su versión de pistas sí exprimía bastante bien ese V12, con un peso reducido y un aumento en sus prestaciones. Además, sus versiones homologadas eran aún más caras que las del F40 homologado. Chrysler también entró en la batalla, tanto en las pistas como en las calles. Esta vez con el Viper GTSR, del cual se fabricaron 31 unidades en total, algunas siendo versiones homologadas y muy anheladas por los coleccionistas del Viper. Sin embargo, Porsche creó ese año un auto que puso en aprietos al F1 GTR en las pistas y robó corazones fuera de ellas. Se trataba del legendario Porsche 911 GT1 993. Vaya pedazo de bestia. Este auto fabricó 20 unidades homologadas para cumplir con las regulaciones. Sin embargo, la hazaña que más aumentó la reputación del Porsche 911 GT1 fue que, en 1996, le quitó los podios al McLaren, quedándose en el segundo y tercer puesto. Solo por debajo del TWR WS C95. Un auto que también contaba con motor Porsche, pero que pertenecía a una categoría superior. Tan bueno era que el tercer Porsche le sacó tres vueltas al mejor McLaren F1 GTR, y el mejor de los Porsche solo quedó una vuelta por detrás del WS C95, que como ya dijimos, era de una categoría superior. Estas hazañas aumentaron la reputación de este auto, haciendo que las pocas unidades homologadas se vendieran antes de que siquiera se anunciara a la prensa la cifra oficial de unidades disponibles. Todos querían este auto. Cerrando este año, milagrosamente, el XJ220S aún era considerado para formar parte de la tercia. Sin embargo, aún no tenía asegurada la tercera posición, ya que el F50 GT también se postulaba como un buen candidato. Por encima de ellos se encontraba aún el McLaren F1 GTR, pero había sido desplazado una posición en este top por el Porsche 911 GT1 993. Este año cambió todo. Tras lo ocurrido con las unidades del Porsche 911 GT1 Strassenversion, algunas marcas comenzaron a ver de manera diferente la homologación de sus autos. Ya no era una simple regla de la FIA contar con unidades homologadas para el público. Esto se había convertido en todo un negocio. Porsche tomó la batuta y actualizó sus Porsche 911 GT1, montándoles el nuevo frente de la generación 996. Aunque este auto solo recibió un facelift para las pistas, es importante destacar que esto no cambió en nada lo bestial que era en competición. En las calles se vendió como un auto completamente diferente, aún más caro que el primero. Sin embargo, este diseño continuó por varios años, lo que hizo que el 993 fuera un poco más cotizado en la actualidad. De este nuevo modelo 996 se crearon únicamente 25 unidades homologadas, las cuales, al igual que todos estos autos, se vendieron con facilidad. Este año, algunas marcas lograron destacar un poco más, como Lotus con su modelo Lotus Elise GT1, un auto de una categoría inferior a la del 911. Este increíble auto competía más contra el Viper GTS-R o contra el Porsche 993 GT2, autos que ya no contaban con la reputación suficiente para estar a la altura de la Santa Trinidad. En esta categoría también se encontraba Salim, con su modelo Mustang RRR y Callaway con su Corvette LM, todos pertenecientes a la categoría GT2. Un rival que intentó quitarle posiciones al Porsche fue Nissan, pero ya no con los mismo Skyline. Este año llegaron con el mejorado R390 GT1, siendo el segundo año en el que competían, pero la versión de este año daba un poco más de batalla. Para su desgracia, no fue suficiente. Y tristemente, su versión homologada para las calles solo constaba de una unidad, igual que en años anteriores y posteriores. Siendo irrelevante para pertenecer a la Santa Trinidad, al igual que todos los autos de la categoría GT2. Los más codiciados siempre eran los de la categoría GT1. Alguien que resurgió para recuperar lo que era suyo fue McLaren. Ese mismo año, McLaren mejoró el diseño de su F1 GTR, alargando más el auto para una mejor eficiencia aerodinámica. Aunque su versión de pista portaba el mismo nombre que su predecesor, la versión de calle se llamaba McLaren F1 GT, un auto que, en lo personal, se me hace muy hermoso. Estos McLaren, con nuevo diseño, recuperaron los podios, siendo muy superiores a los 911 GT1 993. En las calles, estos autos fueron aún más anhelados que las versiones anteriores. Esta vez, McLaren fabricó 125 unidades homologadas, que obviamente se vendieron al instante. Por supuesto que este auto reemplazó sin problemas a su predecesor. A finales de este año, ya se estaba consolidando lo que sería la segunda Santa Trinidad. Sin embargo, los ejemplares que formaran parte de esta tercia no solo tenían que ser autos homologados. Estos autos tenían que ser una expresión de belleza, potencia, clase, distinción, alto rendimiento y evocar la cúspide de la aerodinámica reflejada en un auto que se pudiera utilizar en las calles. Y aunque estas características eran difíciles de encontrar, ya había ejemplares que las portaban. Uno de ellos, ocupando la segunda posición en la tercia, era el icónico Porsche GT1 993 Strassen Version. Por encima de él, en lo más alto de la tercia, estaba el McLaren F1 GT Road Car. Y en la tercera posición, aún se debatía entre el F50 GT y el Jaguar XJ 220 S, pero ninguno de estos dos tenía la posición asegurada aún. Sin embargo, nadie esperaba que Mercedes llegara a este duelo. Ellos necesitaban un auto que estuviera a la altura de lo que eran los Porsche 911 GT1 996 y los McLaren F1 GTR. Así que, sin ninguna ley que se los prohibiera y muy cínicamente, cabe decirlo, el grupo Mercedes se hizo con un McLaren F1 GTR de 1997. El auto pasó por una serie de pruebas, buscando identificar sus ventajas y desventajas. Las ventajas las mantuvieron en un prototipo, mientras que las desventajas las fueron minimizando. Con esta estrategia nació lo que hoy conocemos como la línea CLK, que consta de tres modelos de competición muy similares, pero totalmente diferentes. El primero fue el CLK GTR, el de competición. Este auto fue un verdadero monstruo en las pistas. No participó en Le Mans, como se suele creer erróneamente, pero sí compitió en varios eventos de la FIA. Donde fácilmente superaba a todos, y cuando digo todos, me refiero a todos. Los McLaren F1 GTR y los 911 GT1 quedaban detrás de este monstruo. Quien sí corrió en Le Mans fue su hermano, el Mercedes-Benz CLK LM, que no debe confundirse con el CLK GTR. Aunque ambos tuvieron versiones homologadas, debido al mal desempeño de los CLK LM en Le Mans, no fue el auto más anhelado, todo lo contrario que el CLK GTR. Es justo mencionar a su hermano menor que apareció en competición dos años después, es decir, el Mercedes-Benz CLR. Que tiene poco que ver con el CLK GTR, es más como el sucesor del CLK LM. La versión homologada del CLK GTR salió en una gran variedad de versiones para coleccionistas. Podías elegir el CLK GTR Roadcar, el CLK GTR Roadster, el CLK GTR Supersport y el Roadster del Supersport. Pero entre todas estas versiones, la preferida fue la Supersport, ya que tenía una suspensión más adecuada para las calles, más potencia y un poco más Este auto, aunque fue tal cual un CLK de serie, fue llevado al límite al ser preparado para competición por los mismos desarrolladores que crearon el CLK GTR. Aunque tiene más similitud con el CLK de serie, es un digno perteneciente al legado de la serie CLK de competición. Claro que la versión homologada de 2003 de este auto es la más cotizada, pero en términos prácticos para el vídeo, no estaba a la altura de sus hermanos. Para alegría de Mercedes y tristeza de Ferrari y Jaguar, el Mercedes fue elegido para la tercia, especialmente la versión CLK GTR Supersport Street Version. Saber cuál está por encima de los otros es una tarea complicada, ya que en las calles los tres modelos eran verdaderas joyas. Existen sólo 75 unidades en total de estos tres ejemplares, es decir, 25 unidades de cada uno. Para 1998 salieron más autos homologados, algunas variantes del Corvette C5, con prestaciones de competición, Toyota mostró al mundo el GT1, Callaway presentaba su modelo C12. Algunos Viper GTSR GT2 de nueva generación. Pero ya ninguno estuvo a la altura de quitarle la posición a alguno de los miembros de la tercia. Cerrando la década a estos tres autos como lo mejor de lo mejor. Dejando la puerta abierta para lo que sería la tercera Santa Trinidad de los años 2000. De esta manera, cerramos una de las décadas de mayor avance automotriz. En décadas posteriores, nos han seguido maravillando con los ejemplares que cada marca va mostrando al público, con el objetivo de tener en su catálogo el mejor superdeportivo de la historia. Espero que esta actualización haya sido de su agrado. Gracias por el bonito apoyo, por llegar hasta el final y muchas, pero muchas gracias por ser parte de esta comunidad, amante del mundo automotriz. Te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho, y déjanos un comentario, nos encanta leerte. Sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video.